Perú Es la tierra del Inca que el sol ilumina Porque Dios lo manda Es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Y con los primeros rayos del sol Cante Inmario Camarón Otro pacto Sobre mi pecho Hoy son colores y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos y nos unimos Y si triunfaremos conmigo Perú Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una selva Con su estación de arreglo Arreglo de luz de la luz Y sonrisas con rumor Arreglo de luz A través de esquinas que tiene que acercar Reformada de la victoria Conciada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia La cultura y sonríe Y la ventana se aguita Cuando por esa vereda Su fina estampa pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que me sorriera Con solera Con solera Más hermoso Y más lucera Caballero Y en su ataranta Reluce la cerrada Y la montaña Y en sus vidas Cuarta vez Pedroleó De nuestro mañana Y la tierra serrana Nos dá manos llenas El acero y el pan Atenso las son playas La riqueza pesquera De mi mar soberano Exclamado Y en la sierra Paraquilla La nieve perpetua Es bandera de paz Que con su compasaje En todo el mundo No hay como ver Atenso Cholita linda Que venga esa chicha pura Se encuentro a verlo también Misia que habla de figura De rompería hasta la siena Atenso Cholita linda Aunque venga esa chicha mula Siempre cháverlo también Y si alguien habla de viola, de rompería Hasta la sire ¡Suscríbete al canal!